¿Dónde sacaron esa palabra? No pega ni con pegamento. Churros en Honduras son los snacks. Ay, mierda, sí, mierda. Y yo era ahí y escuchaba que decían folio. Y decía, ¿a qué se referirá? O sea, ¿qué quiere decir? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Bueno amigos, como lo han visto en el título del video, hoy les traemos cómo se dice en tu país. Pues, efectivamente. Bueno, consiste en que yo le voy a decir a David una palabra. Yo le voy a decir la palabra a él. Y él va a adivinar, o sea, no sé lo que se imagina, lo que significa. Lo que a mí me suene, yo que sé. Sí, lógicamente porque David es de Rumanía y no sabe cómo se dice en Honduras, ¿verdad? Aclaramos amigos que estamos así con este abanico porque llegó un calor, amigos, infernal. ¿Adivina qué temperaturas llegaron hoy? Máximas, por lo menos en Madrid, de 41 grados. Claro. Y yo creo que la... Y la sensación térmica yo creo que era 50. Sí, la sensación. Porque tú salías a la calle y te dabas un... Literal. Un fuego. Así, mira. Sí, sí, sí. Una rosa de Guadalupe. Hola. Amigos, antes de continuar con este video, vamos a invitarlos a... Que den vuestro poderoso like y que os suscribáis si os gusta el contenido. Ya sabéis, estáis cordialmente invitados. Así es, amigos. Y sin más que decir, vamos a continuar. Ok. Empecemos. Ok. La primera... Qué emoción. A ver, a ver, a ver. Para no dejarte tan perdido, después de decirte en la palabra, si veo que no la adivinas, te voy a decir de dónde podría estar. Si ves que estoy pensando de ecuaciones, dame un suspiro. Claro. Este... Paste. La primera palabra. Paste. Igual que en italiano. Pastas. No. Suena a pasta. Pastas. Dinero. Pasta. No. A ver, a ver. Dame otra. Una pista. No, no, no. Dame un... Como se dice, una oportunidad más, un chance. Yo conmigo. Y tú con tu... Bueno. Suena como... No sé si son las estas de... Alubias. No alubias. Las cestas verdes. Vainitas dices, no. Sí, vainitas. Vale, te voy a dar una pista. Se ubica en la cocina. No se come. Más bien te ayuda con la limpieza. La cocina. Paste. Y no se come. Paste. Ah, pues era el trapo. El frega platos. Muy bien. Paste. Amigos, no sé... No, paste. ¿De dónde sacaron esa palabra? No pega ni con pegamento. ¿Y estropajo? ¿De dónde pega? Estropajo. ¿Cómo se dice paste aquí en España? Estropajo, amigos. Sí, el estropajo. Estropajo o esponja. Bueno, mira. Uno siempre aprende. Hasta que morimos aprendemos, ¿eh, amigos? Así es la cosa. Siguiente palabra. Valde. Valde no me suena... A ver, a ver, a ver, a ver. Valde, valde, valde. No suena a cubo. Sí, ají. ¿En serio? En serio. En algún momento no sé por dónde lo... Sí, sí, sí. Vamos a ver. No, tenéis a ver. Pero te suena a... Me suena a cubo. Sí. No, no es que me sonara. Es que no sé dónde lo... Exacto. Y lo asusté con eso. ¿Qué? Llevas... No, llevas dos aciertos. No, la anterior. Sí, llevas dos aciertos porque... Bueno, la primera es verdad que con pista. Con pista. Fue demasiado aquí en directo. Trapiador. Este sí lo sé. Claro, era el este de fregona, ¿no? Sí. Bueno, esto estaba fácil porque... Claro, esto lo hemos hablado. Sí, creo yo que alguna vez se lo comenté a David. Es que hay cosas que le hemos hablado. Así que voy a ver si también recuerda David. Bueno, pero explícalo. Clarifícalo que trapeador no es fregona. Es como un tipo de fregona, pero no es fregona. Sí. Eso hay que... Ok, amigos, le voy a explicar. En Honduras, yo todavía, desde que me vine, que hace poco, fueron cinco años, no es hace mucho. Pero cuando yo me vine, yo por lo menos, que yo sepa, no he visto todavía una fregona como tal. Como aquí en España, que lo venden con su cubito, con su... ¿En Honduras dices? Es claro, en Honduras no. No hay. En Honduras no hay. Entonces, en Honduras lo que hacemos es venden como el palo, amigos, y en la punta como que tiene una prensa y esa prensa te ayuda a prensar la fregona como tal. Es que es como un trapeador, así. Ah, te refieres. Le voy a poner una imagen aquí para que sepan de lo que estoy hablando. Para los que no están entendiendo, porque yo sé que mucha gente que me está viendo sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y lo que quiero decir es que, y hay personas que no usan fregona directamente, sino que usan un trapo viejo. Y bueno, aclaro eso, que yo por lo menos en mi casa no he visto, pero si alguien de Honduras usaba antes fregona y existen allá, que me lo diga en los comentarios, porque yo, que yo sepa hasta el momento, pues no vi. No las has visto. Hasta que llegué acá. ¿Hojas de papel bol? ¿Eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¡Abdushkan! ¿Qué dijo? Hojas, hojas de papel bom. ¿Bom? Sí. ¿Hojas? ¿Cómo qué? ¿Hojas de papel? No, el nombre lo dice. Hojas de papel bom. Yo que sé que es bom. Bom, bom, bom. ¿Qué va a ser? Yo que sé que. ¿Que estamos en la disco? Pues a ver, hojas de papel bom. Aquí en España, amigos, no sé por qué, pero le llaman folios. Claro. ¿Por qué le dicen folio? ¿Por qué? Yo que sí, tampoco sé explicártelo. Yo soy rumano, pero sé que así se dice. Sí, sí. Cuando llegué acá y escuchaba que decían folio, yo decía, ¿a qué se referirá? O sea, ¿qué quiere decir? Directamente son hojas, lo que llamamos en Honduras, hojas de papel bom. O por lo menos en Tegucigalpa, que yo sepa, le llamamos hojas de papel bom. No sé si a otra parte de Honduras le llaman diferente. Aquí un folio. Pero acá en la capital, por lo menos, o en mi familia, siempre le llamamos hojas de papel bom. Aquí hay personas que dicen hojas. Sí, eso sí es verdad. Hay personas que dicen hojas. Bueno. Churros. Eso lo hablé recientemente, David. Exacto. Churros. Churros. Ahora voy a quedar mal, pero ya no recuerdo lo que era. ¿En serio? No. Sí, no. Bueno, eso ha dicho que son como unos flechintes, como un tipo de... ¿De qué está manejando, baby? ¿Qué te espera? David, churros. Churros. De chocolate. Realmente no sé de dónde. Ok. Vale. Churros en Honduras son los snacks. Ay, mira, es que sí, verdad. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota. Aquí los churros es otra cosa. Claro. Son como unos... Tiene que ver esto con esto. Nada que ver. Lo que pasa es que algunas veces cada uno quiere lo que entiende, pues... Claro. Dijo... Mamadera. Ay, no. Mamadera. Ah, será el... Este es el biberón. El este es el biberón, el... ¿Cómo se le dice? No chupete, sino el... Ay, la vida. Ya sé cómo se le dice el... Sí, mamadera. El... El chisme es donde come el niño, el bebé, lo que sea. Ay, no. El que es de... De silicona. Sí, se le llama tetina. Eso, tetina, mamadera. Aquí en España se le llama tetina. Eh, pepe. Eso le sabes. Pepe. Pepe. A ver si me suena pepe. Pero ¿qué es? ¿Un fruto? ¿Un fruto? No, 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 fruta. Es una fruta, eso. Bueno, no es una fruta. Es una fruta. El pepe. ¿El pepe? El pepe. El pepe. Pues no, no sé lo que es pepe. Yo que sé, el pepe. Pues te vas a reír cuando te lo diga. Ay, no. El biberón. No. Sí. ¿Biberón? Ya. Ah, sí, el pepe. Sí. Imagínense, amigos, David no es hispanohablante. O sea, David es, es europeo, pero viene de un país que habla latín. Bueno, que viene de latín. De latín, de lo que significa el lenguaje latín. Sí. Mezclado con los de los Dacios y salió el romano. El romano, claro. Entonces, lo que quiero decir es que para David era aún más difícil porque David, porque al inicio, al inicio le costó hablar español. Porque imagínense, ¿no? Llegar a otro país y... Sí, mi primer año aquí, la verdad que fue duro. Sí, porque no entendía el español. No, no solo eso. O el castellano, como decimos. Aquí te hacen bullying en el colegio. Sí, el castellano. Sinceramente, aquí me hicieron bullying y te apartan así luego no tienes amigos. Es un poco complicado. Un niño cuando viene aquí de 13 a 14 años es complicado. Seamos sinceros, siendo adolescente, que tú pierdas tus amigos de otro país, ven a otro país, no es fácil. Y los que me escuchan saben, los que me escuchan y los que han pasado por eso, saben lo que digo. Cuando tú dejas tus amigos atrás, vas a otro país, cambias de todo, de costumbres, de amigos, de tener muchísimos amigos. Yo era de tener muchísimos amigos, a tener cero, a no tener nada, a no entenderte con nadie, excepto con tu familia, es complicado. Siendo adolescente, ¿quién te explica eso? Pero bueno, con el tiempo no se va asimilando, va haciendo amigos y sale de esto. Ese es un verdadero hombre. Ya está, seguimos amigos. ¿Wirro? ¿Uf? ¿Mico? Esta sí es difícil. Sí. ¿Wirro? ¿Mico? ¿Sabes la misma palabra? Sí. ¿Ventana? ¿Wirro? Ay, Dios. Es que yo que sé que es. ¿Es un objeto o qué es? Ay, Dios. Es una fruta. ¿Mico? Estoy usando, vale. Ahora, he sido un poco mala porque te voy a decir la más fácil. Exacto. ¿Viste mala? ¿Wirro? ¿Mico? ¿Bicho? Claro, ahí sí. ¿Y? ¿Zipote? ¿Zipote? Es que eso es otra cosa para ir. No, zipote. ¿Y bicho? ¿Y bicho? ¿Y guirro? ¿Y mico? ¿Sabes? ¿Alguien que? ¿A un niño? Eso es. ¿Bicho? Para ver aquí, bicho, por ejemplo. Aquí, bicho se le dice a un bicho, un animal. ¿Tanto mal? A un insecto, honesto. Sí. Y a un ser humano también. ¿A un niño? Por ejemplo, tú le dices, ah, qué bicho. Ah, mira. Por inquieto. La verdad es que en Honduras, bicho, lo usan más en la zona sur de Honduras, que es tirando así como para hacia El Salvador. En Honduras lo que se usa más es zipote y guirro. Es que zipote es otra cosa. ¿Sí? Sí. La cosa del miembro viril de los hombres. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Qué te suena si yo te digo, estaban a Pijín? Me suena como que estaban ahí todos uno encima de otro así amontonados. Así me suena. No sé. En serio, amontonado, aglomeraciones. Sí, como que estaban todos ahí encima uno de otro así, eso me suena. Estaba en la Pijín a... Ah, eso me suena. No sé, otra cosa. Vale, vale. Eso es lo que me vino lo primero a la cabeza. Ajá. Alguien está bien hasta arriba, pues. O se dieron Pijín. Se pusieron un Pijín o andaba a Pijín. Eso quiere decir que andaba bien, bien borracho. O hasta las trancas también. Claro, exacto. Igual aquí está. Lo otro. Pijinear. Está cerca de la anterior. Pijinear. Tomar. Ay. ¿Reírse de alguien? No. ¿Qué? Vamos a tomar. Estamos borrachos. ¿Bailamos borrachos o qué? No. Pijinear, como tal, es una expresión que se usa en Honduras cuando alguien quiere salir, ¿no? Salir de fiesta. De marcha, además. Sí, exacto. Como dicen aquí, de marcha. Sí, de fiesta. Pues ya sea de fiesta o salir a dar un paseo. Simplemente así salir y divertirse. Eso es Pijinear. La siguiente es Chirotear. Ay, no, esta palabra me da risa. Sí, Chirotear. Es que una amiga aquí en España la usó hace muy poco tiempo. Es Carle, que si me está viendo, le mando un saludo. Y me dice, ahí está. Le mandamos un saludo, claro que sí. Sí. Ay, ya leí en la familia, ¿no? Claro, ahí es su familia. Se mencionó la palabra Chirotear y me dice que le dije que me moría la risa. Yo, me suena como que aquí se salen palabras por la boca. O sea, está así. ¿Cómo? No sé. Como que saliendo palabras de la boca. Es que no sé. Como como, imagínate nuestro cerebro como. ¿Qué es eso? Es lo primero que me vino a la cabeza. No lo sé, no sé por qué, pero así me vino. Pues, a ver. Chirotear es que es hablar de alguien. Escucha, ella exactamente me dijo, ahí está Carlito chiroteando. O sea, ahí está el hijo chiroteando. Hablando. No. Llorando. Es que, chiroteando, amigos, casi que ni sé cómo explicarla. Uy, este, chiroteando, obviamente. Es cuando un niño está muy activo, jugando, tirando, brincando, gritando, en el hotel, pegando, tirando, o sea, chiroteando. Todo eso que acabas de mencionar, un conjunto de cosas. Como un niño hiperactivo. Sí, algo así, como una hiperactividad. Ojo, no todos los hondureños la utilizan. Quiero aclarar porque siempre está el que dice, ay, yo no uso esa palabra. Está bien, no pasa nada. No todos los hondureños salen igual, así que no pasa nada. Bueno, la siguiente palabra. A ver. Esta está fácil. No podría faltar magia. Este tiene un largo recorrido. Esta palabra se usa, depende del significado, depende de cómo te obliga, depende de qué estado, depende de qué, más que puede ser su amigo, más que puede ser tonto, más que puede ser así. Muy bien. Es como aquí. Sí, es así. Esta palabra la puedes usar como título de la gana, prácticamente. Ajé, de hecho, se tiene eso como una, como que no se sabe si viene de Costa Rica o de Honduras, ¿saben? Aunque la usan también, me parece... Ay, no sé, corríjame si estoy equivocada, pero me parece que la usan también en Guatemala y El Salvador. No lo sé. Corríjame, por favor. Pero de Centroamérica sí sé que la usan en Costa Rica y en Honduras. Y se tiene ahí como las arepas, que no se saben, que dicen, ay, no, que son de Colombia, no, que son de Venezuela. Pues lo mismo. Igual que las pupusas. No, que son de Honduras, que son de El Salvador. Las pupusas son de El Salvador y ya está. O sea, que nos gusten mucho a los hondureños es diferente, pero son de El Salvador. Y entonces eso también con la palabra maje. Maje es como decir, hey, tío, como aquí en España dicen, tío, ven. No, tío, te lo juro. Pues en Honduras dicen aquí, no maje, te lo juro, yo fui acá, yo... ¿saben? Se usa en ese sentido como llamar amigo. Como amigo, como esto. Pero lo que pasa es que también se usa en el sentido peorativo. Algunas veces es como decir, ah, este es maje. Sí, este es mi maje, dicen. Como va a decir, este es mi pendejo. Es. En ese sentido, se usa en esos dos sentidos. Ah, en el sentido bueno, en el sentido menos bueno. Es el imperativo. Entonces depende del contexto y depende del tío lo que quiera expresar. Te dice maje de bueno o de malo. Sí, eso básicamente se significa. Tal cual. A ver, guachimán. Madre mía, esto me suena a guachimichimán. No sé guachimán. Me suena... Me suena a mono, me suena. ¿A mono? Sí. Me suena a chimpancé, algo así me suena. Realmente empecé a mirar un chimpancé, un mono a la cabeza cuando me dice guachimán. Tal cual. Ay, no. No, no sé. Guachimán, ¿qué puede ser? ¿Un brujo? Un... Ok. Guachimán en Honduras es pues como guachimán. Es como que viene del inglés. Watchmen. Ah, watchmen. Un guardia de seguridad. Ah, sí, guachimán. Sí. Lo que pasa es... Como guachimán. Guachimán. Porque hay algunos... A mí, por ejemplo, me gustaba decirlo correctamente. De guardia. O sea, el guardia. O guardia de seguridad. Eh... Bombón. ¿Bombón? ¿Qué es un bombón? ¿De chocolate? Bombón. Pero, pero es que... Bombón de chocolate, ¿no? Claro. Es que, amigos... ¿Qué bombón te refieres? Amigos, es que fíjense una cosa. Aquí en España, a los bombones, le llaman a los chocolates, como tal. Por ejemplo, un... Sí, pero no es el chocolate en sí. Un bombón es un bombón. Un... A los chocolatitos... Un caramelo. Que son como redondos o de corazón, lo que sea. Sí, un bombón. Ajá, exacto. En Honduras... Depende. No, en Honduras, bombón es directamente un chupa chus. Aquí en España le llaman chupa chus. A lo que en Honduras le llamamos bombones. Aquí se lo puede estar poniendo. Esto es un bombón. ¿Vale? Pues, en Honduras le llamamos bombón. Pero aquí en España no le llaman bombón. Aquí le llaman chupa chups. Sí, al chupa chups, sí. Ayote. Ayote. Es un azote. Ayote. No me suena a nada. Picante. Ayote quiero mucho. Exacto, quiero picante mucho. ¿En serio te suena picante? Sí. No sé. Es que no me gusta. Bueno, va cerca porque es comida. Es comida, sí. Es comida. Que es legumbre. Vegetal. Que es pepinillo. No sé. Ok. Ayote, amigos, en Honduras es básicamente una calabaza. Ay, calabaza. ¿Y chile dulce? Amigos, me dieron calabazas. ¿Y chile dulce? ¿Qué chile dulce? Chile. ¿Qué va a ser? ¿Qué crees que significa chile dulce? Hombre, el chile es picante normalmente. Si el chile es dulce, es que no es picante. Por eso. ¿Y qué se te viene a la mente si tengo chile dulce? Sí, sí. ¿Pimiento dices? Sí. Pues sí, no sé. ¿Qué? Chile dulce le llamamos a los pimientos, verdes o rojos, pero le llamamos chile dulce. Sí, no le llamamos pimientos. Ah, o sea, si decimos pimientos no sabes lo que es. No. Y los que son así como redonditos le llamamos chile morrón. Anda. ¿Así cómo? Chándal. Bueno, aquí sabemos lo que es un chándal. Ay, perdón, perdón. La has liado. La he liado, amigos. Me la dijo al revés. Es lo que yo debería haber dicho a ella. Ay, no. Bueno, amigos, ¿qué les digo a ustedes? Para los de allá, a los que no saben lo que es un chándal, aquí, un chándal, básicamente. Este es un traje de deportista, ¿no? Sí, con lo que es la educación física. Un uniforme de, exacto, de educación física, los que hacen los deportivos, los atletas, o sea, lo que es la camiseta y el pantalón. Sí, pues en Honduras le llamamos camiseta y el de abajo un buzo. Un buzo. Gaveta. Ah, esta me suena. Gaveta, gaveta. Bueno, así hasta había una canción. ¿En serio? Sí, una canción. ¿Gaveta? Sí, con la gaveta. Gaveta, yo te amo. No, 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 no era así. Hay una canción. Pero el que crece significa gaveta. Realmente no es una fruta. No. Ni legumbre ni nada de eso. Es una expresión. No. Gaveta, amigos. En Honduras les llamamos gavetas a lo que aquí les llaman cajones. Te lo prometo, sí. Gaveta va a ser cajones. O sea, nosotros esto en Honduras les llaman gaveta. O sea, mi mamá te diría, ah, David, la primera gaveta es el primer cajón. O sea, lo que es un armario de cocina, por ejemplo, con cajones, ellos les llamarían gavetas. Claro. ¿Para qué se entiende? Masking tape. Masking tape. Masking tape. Scotch. Scotch. Bueno, esa la sabías, porque yo te la he dicho. Exacto, masking tape. Claro. Bueno, esta masking tape es como aquí le dicen cinta. Sí, exacto, sí. No, aquí le llaman celo. Ah, celo, es verdad, cinta aislante es otra cosa. Claro, aquí en España, amigos, el masking tape que le llamamos en Honduras, acá se le llama celo, que lo sepan. Se le llama celo, así como los celos, celos de parejas. Pues amigos, esperamos que les haya gustado. Hasta aquí estas palabras, que como se dice en tu país. Pues esperemos que les haya gustado, ¿no? Que la hayan disfrutado. Nosotros nos reímos un poquito. Sí. Qué raro se siente, la verdad, amigos, qué raro se siente cuando escuchas una palabra y la tienes que asociar con tu cabeza y te imaginas una cosa. Y pues nada, vamos... Sí, espero que les haya gustado, amigos, no sé. Cuéntenos, por favor, coméntenos cuál es la palabra que más loca le pareció, por ejemplo. Sí. O la que sí se dice también en su país o la que no se dice así en su país. Coméntenos, por favor. Sí. Libérense con nosotros. Y nos echamos unas buenas risitas. Esperemos que vosotros también. Y esperamos que les haya gustado, alegrarles el día. Recordarles que en pareja también hay momentos felices. No todo es discusión, no todo es agobio, no todo es... Tal cual. Claro, porque hay que reconocer que en las parejas, pues siempre tenemos problemas. Si en internet ustedes ven alguna pareja súper feliz que no tiene problemas, eso es mentira. Bueno, todas las parejas tienen problemas. Exacto. O sea, pueden que no tengan problemas en ese momento, pero bueno, siempre salen problemas. Cualquier pareja, cualquier matrimonio tiene problemas, tiene discusiones, tiene días buenos y días malos. Como todos en la vida tenemos igual. Así que les invitamos, la intención de estos videos a Sin Pareja es para invitarlos a que ustedes también jueguen en su casa con su esposa o su esposo o su pareja, o tu novia, tu novio. Y que nada, que la pasen bonito, ¿verdad? Que disfruten de cada momento, porque lo malo, pues no podemos quedarnos con lo malo. De verdad, déjenos su enorme like, ya saben que nos encantan esos likes, nos encantan un montón. Y si nos comentan, pues nos hacen muy felices, la verdad también, nos gusta. Bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores, un abrazo enorme para ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y un besazo. Y bueno, esperemos verles pronto por aquí. Esta historia continuará.